La Lírica La situación es difícil, que aguantarlo no puedo Me mantimiento la misión, déjate ir, yo no quiero Por favor mírame, mientras te voy hablando Que estoy agonizando por tu adiós Cómo explicarte al corazón que hoy te vas Cómo decirle que sin ti puedo seguir Cómo fingir para que no se dé mi cuenta Que desde hoy ya no estarás más duro a mí No, te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Es que no voy a verte más Te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Es que no te voy a ver jamás Grupo La Lírica Estoy bailando por las calles, nunca donde iré Desorientado como un vino, no sé qué hacer Pues lo único que hago es pensar en ti Este corazón a gritos va llamando a ti En mi mente está claro que ya hoy te vas Es mi corazón que no lo quiere aceptar ¿Qué le hace falta a tu cariño y tu calor? Dime cómo aliviar el dolor Cómo explicarte al corazón que hoy te vas Cómo decirle que sin ti puedo seguir Cómo cumplir para que no se dé mi cuenta Que desde hoy ya no estarás más duro a mí No, te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Es que no voy a verte más Te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te voy a ver jamás Te vas, te vas, te vas, te vas Te vas, te vas, te vas, te vas ¡Gracias! El Hizo de la P productive Un saludo trece Un saludo Un saludo Marquês Gracias.